Armas, drogas, violaciones se ven por las calles donde yo caminé Desde pequeño he soñado con ser un rockstar de talla grande Por eso puedo combinar todos los beats de mi cuarto a mi balcón De un cigarro paso a la drogadicción Me levanto y me pregunto cuánto valdrá mi talento Cuánto tiempo estaré aquí, siento que se me acaba el tiempo Es hora de irme de aquí Tráeme rosas negras, en mi espalda me pondré un rest in peace Quírenme tierra, el momento que los gusanos deleiten de mí Como las veces que me drogaba en la casa de G Conozco al real, el falso también, al que hablo mal de mí Mando a chingar a su madre, claro que sí También agradezco al que me brindó la mano Desde pequeño he soñado con hacer esto Muchos dijeron que no saldría, me salí de las esquinas Con historias vividas, pero a mis amigos les quitaron la vida The Bambi no vuelvo, es serio un rockstar De talla, grande, de nivel, fra The Bambi no vuelvo, es serio un rockstar De talla, grande, de nivel, fra Armas, drogas, violaciones se ven Por las calles donde yo caminé Desde pequeño he soñado con ser Un rockstar de talla, grande, yeah Tráeme rosas negras, en mi espalda me pondré un rest in peace Tíreme tierra, el momento que los gusanos deleiten de mí Tíreme tierra, el momento que los gusanos deleiten de mí Tíreme tierra, el momento que los gusanos deleiten de mí